Ojalá que no puedas, lo que sea escondido Jalejando en mi vientre, me quedabas dormido Y tu mundo alejaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá que no puedas, tengo celos de amante Porque sé que en tu cama son lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se mienta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se crece a tu piel O acaricie tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo